Hola queridos espectadores locos de mi canal Revista Loca. Estoy aquí con una nueva revista de noticias. No olvides suscribirte y darle me gusta a mis vídeos para apoyar mi canal y seguir el resto de novedades de la revista. Ahora examinemos nuestras noticias juntos. A medida que nos acercamos al final de la temporada navideña, uno de los nombres más comentados en el mundo de las revistas fue Afra Saraolu y Mert Ramazan Demir, los actores principales de la serie Yalan. La pareja ocupó un lugar importante en la agenda ya que regresaban juntos después de unas largas vacaciones. Su regreso de vacaciones fue recibido con gran entusiasmo tanto por sus fans como por la prensa sensacionalista. Aunque Afra Saraolu y Mert Ramazan Demir eran a menudo el centro de atención de los medios, normalmente preferían mantener sus vacaciones juntos en privado. Pero esta vez cuando las cámaras fueron vistas juntas en el aeropuerto, se encontraron con una sorpresa que deleitó a sus fans. El comportamiento sincero y las sonrisas felices de la pareja revelaron cuán sólida era su relación. Al responder a las preguntas de los periodistas a su regreso de vacaciones, Afra Saraolu afirmó que estaban muy contentos de estar con Mert Ramazan Demir. Pudimos disfrutar de las vacaciones que nos unieron, fue una experiencia realmente grandiosa, dijo. Mert Ramazan Demir también estuvo de acuerdo con estos sentimientos y dijo, pasar tiempo con Afra siempre tiene un significado especial para mí. Siempre recordaré el tiempo que pasamos juntos. Después de su regreso, el dúo se dispuso a ir juntos al set. Su reencuentro en el set de The Kingfisher emocionó mucho a los fanáticos de la serie. La armonía entre bastidores de Afra y Mert se considera el secreto del éxito de la serie y despierta una gran simpatía entre el público. Con su regreso, las especulaciones sobre la relación de Afra y Mert volvieron a estallar. La prensa sensacionalista afirmó que los dos fortalecieron su relación durante las vacaciones y que su vínculo entre ellos era más fuerte que nunca. Sin embargo, la pareja evita dar demasiados detalles sobre su relación y prefiere proteger su vida privada. Al regresar de las vacaciones, Afra, Saraolu y Mert Ramazandemir se preparan para encontrarse con el público en los nuevos episodios de la serie, Yalan. La armonía y el éxito del dúo aumentan aún más el interés en la serie y presagian los desarrollos que el público espera ansiosamente. Hemos llegado al final de otra noticia de la revista, queridos espectadores. Espero verte de nuevo en el próximo vídeo. Cuídate, adiós. ¡Gracias!